Porque el presidente dice que no va a haber reforma laboral. Es un error, que los sindicalistas no podemos aceptar, porque vos sabés bien que desde que empezó la pandemia o desde que empieza la precariedad laboral, los únicos que crecieron son las organizaciones sociales y los sindicatos tenemos cada vez menos... La reforma laboral ya está hecha hace mucho tiempo. Bueno, entonces pidamos la que beneficie al trabajador. Pero es que ninguna ley beneficia... No hay reforma de hecho que nos perjudica. Hay 7 millones de trabajadores en negro. ¿Cómo hacemos con eso? No están sindicalizados. Los ferroviarios trabajaron, los enfermeros trabajaron, los farmacéuticos y biquímicos trabajaron. Ahora, la gran parte de los trabajadores estatales no trabajaron. Y eso es un dato que desde el propio sindicalismo no podemos aceptar, Pollo, porque si no es inviable un país en donde la mitad de la masa trabajadora no trabaja o cree que quedándose en su casa haciendo Zoom es lo mismo. Hay una dirigencia sindical de la cual yo formo parte, yo también, Vilma, también, que tenemos que asumir responsabilidades. No es lo mismo, digamos, el trabajo que pusieron los ferroviarios, insisto, los enfermeros, los farmacéuticos y bioquímicos, con los que no fueron a trabajar. Vos no podés decir que los docentes, o defender a los docentes en esta situación, porque es indefendible, las escuelas estuvieron cerradas. Y es un dato objetivo.